Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí yo la desaparecida. Traigo la cara bien pegajosa porque me puse protector solar porque, pues aquí en Monterrey el sol está bien feo. Y yo creo que a lo mejor vamos a ir al mercadito porque ahorita ya viene mi papá y mi hermana por mí. Entonces, bueno, vamos a ir para allá. Sí las trae gripilla. Aquí está el chifladito. Nico todavía está dormido, no lo puedo creer. Ya van a ser las nueve y todavía está dormido porque siempre se levanta a las siete. Y pues ya ahí tengo las cosas que me voy a llevar, chicas. Les quiero enseñar cómo acomodé aquí. Ahí sí les me agarro manzanas. Pero bueno, esta es la área del comedor y pusimos este mueblecito para poner los libros y materiales de escuela y abajo los juguetes de ellos. Y me ha funcionado porque como Nico me ayudó a acomodarlos, pues él se encarga de que Silas no los vaya a sacar. Y miren, todas las manzanas mordisqueadas que me agarro Silas, este, se me olvidó ponerle la cinta al... No manchen, ya agarro todas las manzanas, todas las mordisqueo y un aguacate. Siempre le pongo cinta al refri. Se me olvidó ahorita de que en la mañana me desperté y luego él... Y ya me agarro todo, miren, acá tiene un aguacate. Miren, es que Silas es bien comelón. No puede ser. No puede ser, ya me agarro todas las manzanas. Estas manzanas las uso para el lonche de mi esposo. Miren, acá hay más. Y ya las agarro. Es tremendo, Silas, la verdad. Y bueno, chicas, pues ahorita vamos para allá, para la Miraló. Entonces, este, les sigo grabando. ¿Qué onda, chicas? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy aquí con mi hermana. ¡Hola, YouTube! Y vamos a recoger la cocina de lo que comimos. Y que al rato vamos a enseñar algo que compramos en Mercadito, porque fuimos al Mercadito. Y pues ahorita vamos a recoger lo que hicimos de migrero de la cocina. De hecho, son trastes de la mañana también. No es tanto, pero como quiera. Y bueno, ahorita hacemos eso. Entonces, vamos a empezar a recoger la cocina. Y ahorita les muestro todo. ¡Hola! Este, vamos a... ¿Esto lo van a dejar? ¿Cuál es el pollo? ¿Esto y el pollo? ¿Cuál es el pollo, papá? Sí. A ver, ¿sólamas acá? ¿Cómo metí? A poner sol. Mientras mi hermana lava todos los trastes. ¡Ay, yo lo voy a lavar! ¡Ah, claro! Mientras mi hermana lava todos los trastes. Este, voy a poner... Ah, para hacer... ¿Cómo se llama? Para hacer... Y así, amiga. ¡¿Qué?! Porque no hay para hacer salsa. ¡Amias! Adiós. 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 Hola, hola, muchachonas. Estoy aquí en la casa de mis papás. La verdad que ya no les grabé nada porque no tengo pila. Mi cargador. Y Nico le hizo este regalo a mi hermana. Y bueno, chicas, pues, miren, les he cobrado a mi hermana por su cumple. Este, fue lo que estuve haciendo. Huele a pastel, huele a pastel. Pavera y llega y tu huele. Huele, huele, huele. A ver si huele. Y bueno, chicas, pues, hoy cumpleaños. Bueno, no cumpleaños, la vamos a festejar hoy. Y este, le vamos a hacer unas hamburguesas, 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 burger boy, ensalada con limón. Miren, aquí andan mis huecos. ¡Hola, YouTube! Ahí llegó la chichona. ¿Sí? La chichona. Puede ser que tenga que enseñar. Si no, pues... Soy envidiosa, soy envidiosa, lo admito. Este, chicas, pues, les voy a enseñar cómo le decoré y cómo quedó la decoración patrocinada por Betty Vlogs. ¡Eh! Míjole se los enseñó. Y bueno, enséñales la decoración. Ahí está la Decorations. Está sencilla y feita, pero... No, está bien bonito, la neta. La verdad, está muy bonito. Mi hermana se esmeró. Y sí, amigas, ya tengo 28 años. Soy soltera. Próspera. Próspera. Y ya. ¡Feliz! ¡Feliz! Ven. Ah, es hermosa y próspera. Ah, también. Y bueno, pues, así quedó, chicas. Ahí estoy al mercadito a conseguir las cosas. Y aquí va a ir el pastel. ¿Y aquí va a estar yo? Y ella se va a hincar ahí. ¡Hincate! 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 No, ponme hincada. ¿Va a hincar? Sí, pues se va a hincar ahí para que... para que... Oye, ¿por qué se ve así todo? No, se lo manchaste. Todo la nudo. Así, y luego pon tus manos así. ¡Así! Así se va a poner en grosera. Lo va a decir mi papá de los videos. Eso es lo que se va a hacer. Eso es lo bloquean. No, es que trae el plato y eso para que vean cómo se va a poner. Aquí, es que vamos a poner aquí el pastel, chicas. No, es un altar. Sí, para poner el pastel y me le dice va a hincar para que se... Sí. ¿Cómo se ve? Sí, muy bonita se ve. Mira qué bonito la pieza. Bueno, ahí va a estar. Es y es para poner el pastel que lo va a traer una tía. A ver, es que ¿por qué no entra la luz? A ver. Que llegue la luz. ¿Tienes al moco? A ver. ¡Qué asco! A ver, Nico, este, quítate para que se ponga Melissa, tu tía. Aquí va a estar yo. Simulacro. Ponte como te dije. No. Ponte así, como te dije. No se ve. Ponte. Así lo que va. Ay, sí. Vas a ir a tumbar el pastel. Así, así. Ey, se va a caer el plato, acomódalo bien. No, está bien. Ah, bueno. Y luego ponte las manos en los cachetes. No. ¡Holi, YouTube! Aquí está mi el mes. ¿Qué me estás haciendo? La hamburguesa. La hamburguesa. No sé cómo se voltea. Mi hermani. Saluda. ¡Hola, YouTube! ¡Hola, YouTube! Hay un salterillo por ahí. ¿Qué andas haciendo? Hamburguesa, burger, guavoy. Me está haciendo hamburguesas, mi carnal. ¿Qué andas haciendo hamburguesas? ¿Qué no? ¡Ahí... podcast américa, me está haciendo hamburguesas. ¿Qué andas haciendo hamburguesas? ¿Cómo se haceести Mal Norway? A la mañana. ¡Vamos aquí, vamos allá! ��면 en España, en España, tío, te aconsejamos desde... vemos que las personas creyentes, en España... vestecko, quiera... de la familia... en España, ... ¡Gracias! ¡Gracias!